Con el orgullo de ser el primer sistema de transporte unificado que aporta al desarrollo sostenible, el alcalde Jairo Ortega Samboní inauguró el servicio Tupal, que mejorará la movilidad de los ciudadanos. Es un transporte que va a dar un beneficio a toda la comunidad palmirana, donde vamos a tener una cobertura y unos vehículos modernos, modelos 2016, donde tienen tecnología italiana. Este novedoso servicio de transporte operará inicialmente entre rutas, con 35 bucetas, del total de 119. En ese orden el mandatario determinó que para favorecer el presupuesto de los usuarios, especialmente obreros, estudiantes y empleados, el costo del pasaje será de 1.700 pesos, pero fluctuará en las horas pico o de alta demanda, costando 1.500 pesos. Este fue un proceso que se inició desde la administración pasada y que ahorita, en cabeza del doctor Jairo Ortega Samboní, se está, digamos, finalizando esa primera etapa, que es toda la implementación del Tupal. Viene la siguiente etapa, que es la operación, donde se estará cubriendo un número importante de barrios de nuestro municipio, de todo el perímetro urbano, y con eso estamos entrando a solucionar una necesidad muy sentida que han tenido las comunidades. La alcaldía nos ha colaborado demasiado en la que es la movilidad, gestionando lo que es documentación de estos vehículos, también estipulando rutas. Es un concepto diferente en la prestación de servicio, conductores altamente calificados, en servicio al cliente, vehículos con tecnología para el control de flota, contadores de pasajeros, sistemas GPRS y georreferenciación, es decir, con la última en tecnología para el control de transporte. Debe haber un respeto a la frecuencia, debe haber un respeto a los paraderos, no pueden transitar vehículos con puertas abiertas, así que tiene que haber una operación 100% a satisfacción de todos los usuarios que permanentemente utilizan el transporte público colectivo. Tras la llegada de una parte importante de la flota, el mandatario destacó que el proyecto también está generando empleo para los palmiranos. Adicional a ello, comentó que el sistema de transporte será competitivo, eficiente y equitativo, permitiendo que los ciudadanos puedan movilizarse de manera segura, oportuna y eficiente. Palmira, con inversión social, construimos paz.